Esta bandera no es una bandera incluyente, verdad? O bueno, eso es algo que he estado escuchando últimamente, porque ahora tenemos una otra bandera que sí es incluyente, verdad? Y para solucionarlo, tengamos un poquito de diversión con banderas. Entonces la primera pregunta aquí es el por qué tenemos que modificar la bandera del arco iris si esa bandera existe hace mucho tiempo y es perfecta, a lo cual no más dejo sobre la mesa que esto ya es una bandera modificada de lo que era la bandera original que presentó Gilbert Baker cuando presentó la bandera del arco iris. Para la gente que no lo vio, cheque como la bandera del arco iris de Gilbert Baker tiene una franja rosa y una azul celeste. Y es que resulta que esta bandera se diseñó para las marchas autogestivas como lo eran las marchas de la diversidad. La idea era hacer una bandera que cualquier persona pudiera hacer casi que en su casa, comprando telas de colores y ya no hay símbolos, estampas, dibujos, cosas difíciles de reproducir, sino simplemente atar ocho colores y listo. Y en eso, en los ochentas y sobre todo en los setentas, la tela color rosa era mucho más cara que todas las demás. Así que eventualmente acabaron eliminando la de la bandera porque tampoco se trata de pagar mucho para tener una bandera para salir a marchar, entre muchos otros motivos. El caso es que a la larga se acabó popularizando la bandera de seis franjas que conocemos y esto fue lo que llegó a representar lo que en una época era la comunidad gay, motivo por el cual mucha gente le dice esto la bandera gay y luego pues también se ocupó para representar las marchas de la comunidad lésbico gay, que luego a eso de los noventas comenzó a aparecer políticamente y en marchas gente que se abanderaba bajo un concepto muy nuevo en ese entonces que se le llamaba el ser bisexual. Y entonces pueden ver como a medida que vamos investigando más acerca de nuestras identidades, pues tenemos más letras que se añaden al acrónimo y entonces crece todo el movimiento conjunto con las millones de nuevas definiciones que hay, que no es queja. La idea es que tengamos aún más letras en el acrónimo. Un día vamos a tener ojalá todo el alfabeto tres veces como Excel. A lo mejor vamos a darle la vuelta y va a ser LLGGBBTT. El punto es, por supuesto que mucha gente también quiso usar banderas únicas y específicas para representar su debida letra o lo que sea que quieran presentar. Aquí, por ejemplo, una de mis banderas favoritas del mundo mundial, la bandera del desastre bisexual. En fin, el caso es que en el 2018 se hizo muy popular una bandera que se ocupó para la marcha en Filadelfia que tenía encima de las seis una franja café que se ocupaba para representar esto que tiene que ver con el color de piel y los sistemas antirracistas y el cómo esto también es parte de la diversidad LGBT y una franja negra, porque si hay que traer a luz todo lo que se relaciona con la gente que ya no puede marchar porque simplemente no está acá. No muchos años después aparece Daniel Cuázar, una persona muy interesante que toma la propuesta de Filadelfia el 2018 y le añade la bandera trans. Cosa que siento que hay que discutir. A ver, piensen ustedes que existe una bandera para la L, una bandera para la G, que pasa. No mucha gente conoce esta bandera de la G, pero ahí se las dejo. Esta es la bandera gay, pero también existe una bandera para la B y una bandera para la T. Entonces no sería sumar estas la bandera LGBT. Gente muy observadora estará diciendo en este momento. Bueno, también falta la I, la Q y muchas otras letras. Y no más dejó sobre la mesa que no sé si sabían que la bandera de Daniel Cuázar ya la modificaron para incluir más banderas. De hecho, este tema de seguir sumando banderas a la mega sorda hasta que tengamos una bandera nos lleva a una de mis situaciones ficticias más interesantes, que es el de que algún día llegaremos al código de barras queer. Vean todos esos colores, tantas banderas y seguro falta alguna. Entonces cuál es la bandera más incluyente de todas? Que si lo piensan, llegamos hasta acá y todavía ni siquiera hemos hablado de las variantes para gente que vive con daltonismo. El caso es a mucha gente parecería que se le olvida que la diversidad es diversa. La bandera correcta es todas las banderas, tanto así como cuando se habla de que no es que tengamos una marcha de la diversidad, son muchas marchas que suceden en el mismo lugar. Oigan, de suerte tenemos coordinación para que marchemos en el mismo sentido, porque si es totalmente posible y parte de la diversidad que existe una marcha que vaya en el sentido contrario. Claro que sí, porque es así. La diversidad es diversa. No hay ningún modo correcto de ser una persona LGBT. No hay ningún modo correcto de representar quiénes somos, ni hablar, ni de marchar, ni de salir, ni de presentarnos, ni de existir. No hay ningún modo superior ni mejor. Simplemente todos estos son modos diversos y tanto así para las banderas o hasta para el acrónimo. Si quieren, adelante. Digan que son parte de la comunidad de GLT y ACU más. Y cuando digo que todas las banderas de la diversidad son la bandera correcta, es porque vienen muchas más. Prepárense cuál es mi bandera de la diversidad que yo ocupo? Esta que por si no la reconocen, yo me la levanté de esta marcha en particular. Las variantes de la bandera de la diversidad. Tantas como hay gente en la diversidad. Interesante, no? No.